Hola, buenos días. Soy Isabel Castro Jr. y hoy día les voy a hablar acerca de la recuperación mejorada post quirúrgica y manejo del dolor post operatorio agudo. A modo de hoja de ruta, primero vamos a ver una breve introducción historia, conceptos esenciales, consejería y preparación preparatoria, manejo del dolor, volumización, evidencia en cirugía ginecológica y la implementación y conclusiones. ¿Qué es? Estos protocolos de recuperación mejorada post quirúrgica corresponden a una forma multimodal de cuidados post operatorios que se han hecho para mejorar la rehabilitación funcional luego de una intervención quirúrgica reduciendo la respuesta al estrés del paciente en relación a la cirugía y al catabolismo post operatorio. A modo de introducción, entonces este concepto fue introducido primariamente por el doctor Kellett en el año 1991, que es quien se observa ahí en la foto, era un anestesista y quien sugirió un enfoque en la rehabilitación y nutrición en el post operatorio temprano con el uso de analgencia regional y evitar procedimientos que limiten la recuperación como el uso de hidratación endovenosa, catenilunaria permanente y drenajes y esto llevaría a una recuperación acelerada, una reducción de la morbilidad y costos post operatorios, mejorando los resultados del paciente y además disminuyendo la tasa de complicaciones. Ahora, en términos de costos, el uso de estos protocolos ERAS que se llaman ha resultado en un ahorro promedio de 2.245 dólares por paciente, lo equivalente a 1.651 euros. Ahora, el programa incluye un set de elementos que son modificaciones mediante evidencia de los programas de cuidado post operatorios tradicionales, pero es un verdadero cambio en el paradigma de los cuidados de estos pacientes. En general, se incluyen 20 ítems y en el año 2010 fue cuando se fundó oficialmente el programa ERAS y desde esas fechas se han publicado diferentes programas en las distintas especialidades, siendo ampliamente demostrada la eficacia de estos y está aprobado en cirugía colorectal, vascular, torácica y en cistectomía. El objetivo principal de estos programas, como dije anteriormente, es reducir la estadía hospitalaria después de una cirugía y acelerar el retorno a los pacientes a sus actividades de vida diaria, sin aumentar las complicaciones, los reingresos o los costos. Y para ello se enfocan principalmente en la reducción del estrés perioperatorio, en lograr un manejo del dolor, en retomar la función gastrointestinal normal y en una movilización temprana. La Royal College sugirió que estos programas ofrecen cuidados seguros y de alta calidad, debiendo ser un estándar en el cuidado de todas las pacientes que se someten a cirugías electivas por causa ginecológica. Ahora, este es el paper central en el que voy a basar la presentación, además de unos protocolos que se utilizan en el Anderson y este trabajo fue publicado en el año 2019 en el Clinical Obstetrics and Gynecology y habla cómo se conforman estos protocolos que les mencionaba anteriormente. Entonces, los tres conceptos más importantes incluidos en estos protocolos son primero, la optimización de la nutrición antes y después de la cirugía, reconociendo que el estado nutricional impacta de forma directa la cicatrización de los tejidos. Segundo, una analgesia ahorradora de opioides considerando el aumento actual en la prescripción de estos medicamentos y la importancia del manejo del dolor en la recuperación funcional. Y por último, una mantención de la euvolemia antes, durante y después de la cirugía. Como primer concepto entonces tenemos la consejería prooperatoria. La educación prooperatoria y el compromiso activo de los pacientes en los objetivos de sus cuidados quirúrgicos y en la recuperación posoperatoria son componentes claves en todos los protocolos ERAS. Han demostrado disminuir la ansiedad y acortar la estadía hospitalaria y además se ha comprobado que disminuiría el uso de opioides. Ahora, para su máxima efectividad debe incluir información verbal y escrita y se debe discutir con el paciente un plan de alimentación posoperatorio, cómo voy a progresar al régimen, la movilización y anticiparle también la duración mínima de la hospitalización. Los pacientes deben tener en claro que serán dados de alta cuando sean capaces de tolerar un régimen común, deambular sin asistencia, un manejo adecuado del dolor con fármacos orales y cuando no exista preocupación acerca de una posible complicación. Cabe destacar que el concepto de preparación que involucra esta consejería preparatoria es distinto a la optimización de las patologías crónicas previas, ya lo que debe hacerse siempre de regla en todas las pacientes previo a un acto quirúrgico. La prehabilitación consiste entonces en mejorar la reserva fisiológica con un acondicionamiento aeróbico y entrenamiento de resistencia, optimizar la nutrición para compensar la respuesta catabólica posoperatoria y minimizar la carga emocional de la cirugía, reconociendo que el estrés psicosocial puede aumentar el estrés en respuesta a la cirugía. Ahora, el mejorar la capacidad aeróbica con un entrenamiento de alta intensidad, que es lo que se ha propuesto, además de promover la actividad física, se ha visto que se hace una disminución en complicaciones posoperatoria después de una cirugía mayor abdominal hasta en un 51% de los casos, cifra que no es despreciable. Una limitación importante de este punto claramente es el intervalo de tiempo entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica y esto principalmente porque el beneficio se obtendría con al menos cuatro semanas de preparación en las pacientes oncológicas, lo que no siempre es posible y tampoco no a todas las pacientes voy a poder exigirles que comiencen a hacer actividad física si nunca han realizado. Respecto a la optimización nutricional, en el pasado las pacientes eran instruidas para ayunar por largos periodos de tiempo, para reducir el riesgo de aspiración. Sin embargo, se hizo una revisión sistemática en el 2003 por la Cochrane que incluyó 22 ensayos clínicos controlados que concluyó que no existe evidencia de que un ayuno a líquidos más corto se asocia a una mayor tasa de aspiración, náuseas, vómitos, dolor o ansiedad comparado con el ayuno desde medianoche, o sea régimen cero desde medianoche. Por el contrario, se vio que el ayuno prolongado aumentaba la desconformidad del paciente, el hambre, las náuseas y la deshidratación gatillando un estado catabólico en la recuperación y además se asociaba la resistencia a la insulina que al final se iba a asociar con mayor morbilidad y mortalidad y duración de la estadía hospitalaria. Por lo tanto, para atenuar esto se recomienda disminuir el ayuno y líquidos ricos en carbohidratos en pacientes que se van a someter a cirugía mayor abdominal. La evidencia ha demostrado que la ingesta de líquidos hasta dos horas antes de la cirugía no aumenta el contenido gástrico, reduce el pH, o sea, no reduce el pH gastrointestinal y tampoco aumenta las tasas de complicaciones. Se debe tener precaución sí en pacientes diabéticas, particularmente en las que tienen neuropatía, porque estas pacientes sí pueden tener retraso en el vaciamiento gástrico, teniendo mayor riesgo de reugitación y aspiración. Ahora, es interesante recalcar que en este mismo trabajo que les mencioné, las pacientes a las que se les permitió ingerir agua previa a la cirugía, tuvieron un volumen de contenido gástrico que fue significativamente menor. La Asociación Americana de Anestesia apoya la recomendación de reducción del ayuno, recomendando ingesta de sólidos hasta seis horas previa de la intervención y de líquidos claros hasta dos horas antes de la inducción anestésica. Y además de esto, se ha utilizado y se propone utilizar ahora una carga de carbohidratos prequirúrgica para atenuar el catabolismo perioperatorio y la resistencia a insulina gatillada por el estrés quirúrgico. El uso de esta carga se asocia a un aumento en la sensibilidad periférica a la insulina posoperatoria y por ende disminución en el metabolismo de las proteínas, que son factores que permiten mejorar la cicatrización de los tejidos sin aumentar el riesgo de aspiración o de complicaciones posoperatorias. Y por último, se propone una realimentación temprana tras la cirugía, al menos cuatro horas, porque ha mostrado que lleva una recuperación temprana de la función intestinal, el acortamiento en la estadía hospitalaria, disminución de la infección posoperatoria y además mejora la satisfacción del paciente. Ahora, respecto a la analgesia, lo que se propone y el segundo pilar en el manejo de estas pacientes es una analgesia multimodal, siendo el objetivo, ¿cierto?, optimizar el manejo del dolor posoperatorio a través de el uso de un régimen multimodal que minimice el uso de los opioides. Esto dado principalmente porque los opioides se han asociado a efectos adversos como depresión respiratoria, con morbilidad pulmonar asociada, además alteran el estado de conciencia, pueden dar delirium, generan más náuseas y vómitos, con retraso en retorno a la función gastrointestinal, no permiten una movilización temprana y además generan cierta dependencia y persistencia del uso de los opioides. Hay muchos estudios que han mostrado que más del 80% de las pacientes experimentan un dolor agudo posoperatorio de intensidad moderada, severa o incluso extrema en un 75% y más aún, un 80% de las pacientes tienen efectos adversos secundarios al uso de opioides que además van a producir dependencia. Este punto es importante porque un control inadecuado del dolor va a afectar negativamente la calidad de vida, la recuperación funcional, el riesgo de complicaciones posquirúrgicas y el dolor quirúrgico persistente. En cuanto a la analgesia preventiva, se basa en la premisa que el control central del dolor puede lograrse con menos medicamentos cuando los receptores son bloqueados antes de ser estimulados por el estímulo doloroso. Por lo tanto, lo que se propone es utilizar una combinación de fármacos biooral previo a la incisión que podría disminuir los requerimientos de analgesia posterior. Y principalmente lo que se ha usado es lo que vemos ahí, paracetamol, un inhibidor de la COX-2, principalmente selencoxil y pregabalina gavapentina. Además, se ha probado el uso de corticoides preoperatorios con efectos analgésicos debido a la inhibición de síntesis de prostaglandinas y la modulación de la respuesta inflamatoria con una dosis de 0,1 a 0,2 mg por kilo de dexametasona que se deberían aplicar, administrar en una dosis. Se ha probado la eficacia de la gavapentina, 300 mg una o dos horas previa de la incisión sin beneficio con dosis mayores. Y importante que en el postoperatorio, como mencionaba, también analgesia multimodal combinando paracetamol o AINES en un esquema horario, a menos que existan contraindicaciones específicas para el uso de alguno de estos medicamentos y se ha probado la eficacia de los AINES en la cirugía ginecológica. Se ve que reducen el consumo de opioides teniendo un efecto sinérgico con el paracetamol. Es importante que los opioides los reservemos como medida final de rescate, limitando siempre su uso a dosis mínimas y al menor tiempo posible. Otra cosa que se propone en estos protocolos es el uso de la analgesia regional. El uso de la analgesia regional son utilizadas en adición al régimen multimodal para disminuir el uso de los opioides y eliminar el uso de la analgesia controlada por el paciente y disminuir también la estadía hospitalaria. Las opciones incluyen básicamente la inyección incisional y el bloqueo en plano del transverso abdominal, que implica una infiltración de anestésico local en el plano entre el óblico interno y el músculo transversal abdominal, que puede ser o no guiado por ecografía. Respecto a la evidencia, es limitada respecto a otras técnicas. Por ejemplo, analgesia epidural torácica, infiltración continua del río operatorio o anestesia intraperitoneal local en cirugía ginecológica, que son cosas que han sido escritas, sin embargo, no están validadas. Y la infiltración con anestésico local del río operatorio es un método seguro, fácil de realizar y es efectiva en la reducción del dolor posoperatorio. ¿Cuál es su mayor limitación? La vía media corta de la mayoría de los anestésicos locales, que es hasta 8 horas por inyección, pero acá viene un poco a renovar esto, la aparición de la bupida caína liposomal, que es una forma de liberación prolongada de este anestésico, que ha ido ganando fuerza como método de analgesia regional, debido a que una duración incluso de 62 a 96 horas. Breves consideraciones especiales respecto a la cirugía vaginal y mínimamente invasiva. Hay evidencia limitada. Se sabe que la analgesia regional, morfina intratecala, bloqueo para cervical luego del procedimiento, tiene evidencia limitada y lo que se ha visto también es que la infiltración de herida y bloqueo en el plano del transverso, en el caso de la cirugía mínimamente invasiva, falló en mostrar beneficio alguno, incluso se vio que alargaba la estadía hospitalaria en estas pacientes, por eso se prefiere la analgesia multimodal. Y el otro pilar importante, cierto, era el manejo de la bolemia, la euvolemia. El manejo perioperatorio tradicional incluía la ingesta de fluidos libres, cierto, perioperatoria para corregir los déficits resultantes de ayuno preoperatorio y preparación intestinal, pérdidas sanguíneas, hipotensión secundaria, un efecto vasodilatador de medicamentos, técnicas de analgesia regional y cambios de balance de fluidos debido al tercer espacio, para así preservar la perfusión tisular con un alto débit urinal. Ahora, a pesar de estos beneficios, la hiperbolemia que era causada por la administración no controlada de fluidos, llevaba comúnmente al aumento de las demandas cardíacas y renales, además de un edema tisular. El edema pulmonar y el edema gastrointestinal pueden en última instancia aumentar el riesgo de complicaciones posoperatorias como hílio, sepsis y retraso en la cicatrización. En contraste a eso, se ha visto que un régimen más restrictivo que esté enfocado en lograr la euvolemia o un balance cercano a cero, ha mostrado tener más beneficios siendo la recomendación actual. Se ha visto que se asociaba a menores complicaciones cardiopulmonares, morbilidad promedio y menor estadía hospitalaria comparado con los regímenes tradicionales y es crítico que la euvolemia se establezca de forma prooperatoria y esto tiene que comenzar permitiéndole a las pacientes que tengan ingesta de líquidos claros hasta dos horas antes de la inducción anestésica. El volumen total horario no debería exceder los 0,8 o 1,2 ml por kilo, haciendo énfasis en el uso de cristaloides balanceados en vez de suelo fisiológico al 0,9% para evitar la acidosis hiperclorémica y uno de los aspectos preocupantes respecto al manejo restrictivo de los fluidos era la insuficiencia renal aguda, por lo que debe ser primordial el no restringir fluidos y se acepta una oliguria de hasta 20 cc hora como normal en contexto del estrés quirúrgico. Respecto a la preparación intestinal, ha sido un elemento integral de los protocolos tradicionales lo que promovía la hipovolemia. Ahora no es algo que se recomiende de rutina dado que se ha asociado con angustia del paciente, puede causar deshidratación y se asocia a un hilo prolongado y se usaba para facilitar la manipulación intraoperatoria, especialmente la cirugía intestinal disminuyendo la infección. Según una revisión de la Cochrane, de 18 ensayos clínicos controlados con un hilo de 5.800 pacientes, no se encontró diferencia estadísticamente significativa respecto al beneficio de la preparación intestinal o del uso de enemas rectales. No hubo diferencia en las tasas de infección en pacientes con o sin preparación intestinal y la tasa de filtración de anastomosis fue de un 4,4%, MaySUS un 4,5% entre las con y sin preparación intestinal. En pacientes que se someten a procedimientos mínimamente invasivos del uso rutinario de la preparación intestinal mecánica, no ha mostrado mejorar la visualización intraoperatoria, la manipulación intestinal o facilitamiento del procedimiento y tampoco hay datos de calidad para cirugía ginecológica. ¿Ya? Y el último punto importante es respecto a la profilaxis antibiótica en las pacientes que serán sometidas a una resección colorectal. Según una revisión de Cochrane de 2014, existe evidencia de alta calidad que muestra que el uso de antibióticos que cubran anaerobios y aerobios, ya sea administrado de forma oral o endovenosa o ambas, previo a una cirugía colorectal, reduce el riesgo de infección de la herida operatoria hasta en un 75%. Es importante que junto con esto se aclara que no hay necesidad de segunda dosis intraoperatoria o en el postoperatorio, cuando el antibiótico se administra solo por profilaxis y que la administración adicional podría incluso aumentar el riesgo de colitis por microorganismo resistente o por inflexión por clostridium difficile. Y además, no se recomienda la preparación intestinal mecánica oral para pacientes con cirugías ginecológicas o oncológicas, incluyendo aquellas en que se planea una resección intestinal. La superioridad de la combinación de antibióticos orales con preparación mecánica intestinal, sin embargo, comparado con preparación intestinal sola, mostró tener menores tasas de infecciones de sitio quirúrgico promedio y decisional y tendría cierta utilidad en cirugía ginecológica o oncológica. Hay estudios que han mostrado una disminución de un 20, entre un 3 y un 20% de la infección. Entonces, estas tablas corresponden a los elementos de programas ERAS que se han protocolizado en el Hospital Anderson en Estados Unidos y los elementos centrales se pueden dividir en tres grupos principales, los prooperatorios, los intraoperatorios y los posoperatorios. Todos los programas incluyen todos los elementos, aunque permanece el debate en la literatura y entre los diferentes equipos acerca de si hay elementos cruciales absolutos para resultados favorables y se da énfasis en los elementos presentes en la mayoría de los estudios y en las dos guías publicadas por la Sociedad AERA en 2016. Entonces, primero, los componentes prooperatorios, ¿cierto? Tenemos la consejería prooperatoria que dijimos que ayuda a crear expectativas acerca del procedimiento anestésico, la fatiga, el dolor, disminuir el miedo al paciente y es importante informar siempre acerca de qué puede esperar de la recuperación. En la optimización prooperatoria, acá destacar solamente que hay que evaluar de rutina el consumo de tabaco y alcohol porque aumenta la morbilidad posoperatoria e influye de forma negativa en la recuperación, recomendando el cese de ambos al menos cuatro semanas antes de la cirugía, lo que según estudios ha demostrado reducir complicaciones posoperatoria. Además, si encuentro anemia y preglicemia, tengo que corregirla y es importante que las pacientes oncológicas tengan que considerar el riesgo de retraso de la cirugía para la optimización. Respecto a la preparación intestinal, tenemos que acá nos lo ponen de rutina recomendada y si es que se hace, una opción válida es el uso de neomicina 500 miligramos a las 9 y a las 11 pm, pero ya la cirugía, además de metroniazol 500 miligramos las mismas horas. Respecto al ayuno y a la carga de carbohidratos, cierto, se recomienda 400 ml de líquido que contenga 12,5% de carbohidratos hasta dos horas perdonantes de la anestesia y el ayuno de sólidos 6 horas previas a la cirugía. Respecto a la medicación preanestésica, debe evitarse la administración de rutina de los sedantes de acción prolongada para disminuir la ansiedad las 12 horas previas a la cirugía debido a que estos tienen efectos adversos a la recuperación inmediata, dan somnolencia, dan sedación, confusión, o endardizarte, ataxia, vértigo, molestias estomacales. Y sí podría utilizar sensolíticos de acción corta según el caso. Respecto a la profilaxis de tromboembolismo, se sabe que el riesgo de vento es tromboembólico en las pacientes que se somete a la cirugía por cáncer es dos a tres veces más alto, siendo un riesgo mayor en pacientes ginecológicas o oncológicas con unas tasas de hasta un 8% en cáncer de endometrio y 38% en cáncer de ovario. Y todas las pacientes que vayan sometidas a cirugías mayores, que duran al menos 30 minutos, deberán recibir la profilaxis con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y esta debe combinarse con medidas mecánicas y ser mantenida en el postoperatorio. Respecto a la duración, la evidencia muestra que el estándar en estas pacientes debe ser por 28 días en pacientes oncológicas y esto está respaldado por una revisión Cochrane que mostró que disminuía el 8% en eventos tromboembólicos. En procedimientos mínimamente invasivos se describe que no es necesario no ser que la paciente tenga otros factores de riesgo. Respecto a la profilaxis antibiótica, como había mencionado, se debe aumentar la dosis en pacientes obesos y repetirse una o dos veces en cirugías que se prolonguen una o dos veces la vía media del fármaco. Considerar que la profilaxis en general se hace dentro de una hora antes de la incisión de la piel, usualmente se va a hacer durante la inducción anestésica con cefasolina y la vía media de la cefasolina es de 1.8, por lo tanto si la cirugía se prolonga más de 3 horas deberíamos dar una segunda dosis de refuerzo. Ahí tenemos los componentes interoperatorios que son más que nada del manejo del anestesista y tenemos los componentes postoperatorios que principalmente es focalizarse en las náuseas postoperatorios y los vómitos, profilaxis que acá se ha demostrado el uso de diversos antieméticos, incluyendo los antagonistas del receptor 5-HT3 como el ondancetron, corticoides como dexametason y metilprenisolón, antihistamínicos y anticolinérgicos y lo ideal es combinar más de dos para aumentar su potencia. Respecto a la analgesia multimodal, lo que ya les dije, un régimen tipo que ellos proponen es pregabalina 75 mg viral cada 12 horas por 48 horas que se inicia a la tarde del primer día postoperatorio y buprofeno 800 mg cada 8 horas, iniciando el primer día postoperatorio y paracetamol 1 gramo viral cada 6 horas desde el día 0. Además no olvidar que se puede realizar la infiltración de herida operatoria con bucidataína, lo que va a disminuir el nivel de exposición sistémica fármaco. Hay que evitar una sobrecarga de líquidos y sal, nutrición oral temprana, que esto beneficia la recuperación de la función intestinal más rápida, lo que se propone son 4 horas con líquidos claros, el retiro de catéteres urinarios debido a que la infección intracurinaria es la infección intrahospitalaria más frecuente, dando cuenta del 20 al 40% de los casos y hasta el 80% pueden ser atribuidas al uso de catéteres urinarios. Por lo tanto, el mejor abordaje para disminuir el riesgo incluye disminuir el número de cateterizaciones innecesarias o remover el catéter tan pronto como sea posible. De preferencia, 24 horas postoperatorias dependiendo de la cirugía que se realice. Movilización temprana, cierto, para reducir las complicaciones postoperatorias como atelectasia, neumonia, TBP, resistencia a la insulina y atrofia muscular y además me va a permitir acortar el tiempo de recuperación y estadía hospitalaria y existen ciertas barreras que me impiden esta movilización temprana, por ejemplo, el uso de sondas foley, tener actuación endovenosa por más de 24 horas o mal manejo del dolor. Y es importante que hay que promover la deambulación entre las primeras 24 horas del procedimiento quirúrgico. Y finalmente, el control glicémico postoperatorio. La respuesta al estrés provocado por la cirugía va a tener una cascada de respuestas a nivel endocrino y sistema nervioso que van a aumentar la secreción de cortisol y esto lleva a un aumento de la resistencia insulina periférica. Por lo tanto, intervenciones que se hacían de forma rutinaria como la preparación intestinal mecánica, el ayuno preoperatorio y la realimentación tardía contribuían a un estado de insulina resistencia y aumentaban la estadía hospitalaria. La hiperglicemia preoperatoria, mayor a 180 a 200 miligramos por decilitro, se asocia a peores resultados clínicos, incluyendo mortalidad preoperatoria, estadía hospitalaria prolongada, ingreso a cuidados intensivos e infección postoperatoria, por lo que es algo que hay que vigilar. Y finalmente, breves palabras de los protocolos ERAS en cirugía ginecológica-oncológica. La evidencia es mucha, hay al menos 10 trabajos hasta la fecha, acá les pongo el primero que lo realizó Marx en el año 2016, que evaluó 72 pacientes que se sometieron a la paratomía exploradora por cáncer de ovario y estas se dividieron en dos grupos, de acuerdo a los cuidados estándar o la rehabilitación multimodal, que no tenían preparación intestinal, tenían brujilaxis de nausea y vómito, se movilizaban temprano, retiro precoz de drenajes y catéteres, y lo que se reportó es que la estadía hospitalaria promedio se redujo en seis días en el grupo de uno a cinco días, perdón, se redujo de seis días en el grupo uno a cinco días en el grupo dos, y no hubo diferencia en las tasas de complicaciones y en las tasas de reingreso fueron mayores en el grupo con cuidados tradicionales. Y de acuerdo a los otros estudios que se han hecho, existen menores tasas de complicaciones con el uso de estos protocolos y menores estadías hospitalarias sin aumentar la morbilidad mortalidad tras la laparotomía en neoplasia ginecológica. Según una revisión Cochrane del 2012 que fue nuevamente actualizada en el 2015, no hay evidencia para apoyar o refutar el uso de los programas ERA, sin embargo los autores reconocen que esto fue probablemente debido a la falta de ensayos aleatorizados prospectivos, ya que el análisis se hizo con resultados de estudios no aleatorizados hasta la fecha. Un punto importante tener en cuenta es que aún no se sabe si los beneficios obtenidos del uso de estos programas en pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos abiertos se van a lograr también en pacientes con cirugía mínimamente invasiva, y esto surge principalmente de la premisa bien conocida que la cirugía mínimamente invasiva ofrece beneficios en términos de menos estadía hospitalaria y menos tasas de complicaciones comparado con la cirugía abierta. Hasta la fecha se estudiaba en pacientes sometidos a cirugía robótica o laparoscópica por causa ginecológica o oncológica, donde se vio que efectivamente tendría ciertos beneficios, principalmente en costo estadía hospitalaria, menor uso de opioides. Y este es el último trabajo que fue publicado en el American Journal, y el objetivo primario era evaluar la estadía hospitalaria y las complicaciones, y con un año de 2.000 pacientes, y lo que se vio es que las pacientes a los que se aplicó el protocolo ERA mejoraron la estadía hospitalaria, un 8% de las de baja complejidad y un 12% de las median alta complejidad, siendo algo estadísticamente significativo. Eran cirugías ginecológicas o oncológicas electivas. Finalmente, a modo de conclusión, los protocolos ERA son medidas aparentemente efectivas, fáciles de aplicar en nuestra realidad, el objetivo es alcanzar el estado polémico, siempre tenerlo en cuenta, y que la preparación comienza desde antes del acto quirúrgico. Y el aspecto crucial es hacer partícipe al paciente de todo este proceso. Muchas gracias.